Hola que tal amigos de Nueva Cuenta les habla su amigo David Gaspar Venimos con un nuevo video pero antes vamos a mandar saludos Vamos a saludar a Armin Piste, a Alexis, a Nicolás Centurión que nos escribe desde Argentina A Ede Reyes, a Héctor Musiño, a Cristian Ochoa Díaz que nos escribe desde Tijuana A Hugo Ruiz, a Juan Carlos Huerta Jiménez, a Felipe Rufino que nos escribe desde Chilpancingo De aquí mismo del estado de Guerrero, a Tony Mendoza que nos escribe de Zulia, Venezuela A Argenis también que nos escribe de Venezuela, a César Tapia que nos escribe desde Buenos Aires, Argentina A Irene Sánchez, a Graciela Nieva que nos escribe de Argentina A todos ustedes un fuerte abrazo y un saludo Bueno ahora si vamos a iniciar con este video En este video vamos a simplificar varias cosas para bajar con nuestro auto en una pendiente Ya que a veces se nos complica porque no sabemos si bajarlo en primera o bajarlo en segunda o bajarlo en neutro Lo vamos a bajar de la manera más fácil y segura para que ustedes aprendan a manejar adecuadamente Bueno amigos acompáñame a ver este nuevo video Bueno amigos aquí ya nos encontramos para bajar estas pendientes Todo carro que está estacionado se encuentra siempre en la primera y el freno de mano Lo siguiente que tenemos que hacer es encenderlo Este carro necesita meter embrague para encender porque si no no enciende Entonces meto embrague, además meto embrague porque tengo la primera Aquí ya simplificamos un paso Ahora quito el freno de mano rápidamente Y saco, puedo hacer dos formas, bajar en primera y puedo bajar en neutro porque es una pequeña pendiente No es muy grande, entonces bajo en primera, saco el embrague al corte y empiezo a soltar el freno Y ya avanzo un poquito y termino de soltar el embrague Mantengo solamente ya con el freno y cuando vaya a pasar un tope meto embrague otra vez y regulo con el freno Sale, y aquí ya nuevamente ya pase y vuelvo a hacer lo mismo Saco embrague y ya nada más me mantengo con el freno para que mi carro no se vaya muy rápido Viene otro pequeño tope de bajada Meto embrague al fondo y solamente regulo con el freno para pasar mis primeras y las segundas llantas Ya pase y nuevamente saco embrague al corte y voy soltando más el freno Sostengo nada más el freno un paso Y siempre que pase un tope vuelvo a hacer lo mismo Aquí ya me detengo porque ya salía aquí al entro aunque entonces no hay carro Ya visualicé a los dos lados y hacemos rápidamente así el despegue Ya despegamos, subimos a los 20 km por hora Suelto el acelerador, meto el clutch, meto segunda Saco el clutch al corte y acelero Aquí ya voy en segunda, voy a un paso Voy a girar al lado derecho entonces pongo mi direccional hacia donde voy a girar Y empiezo a soltar el acelerador para que no llegue rápido Meto clutch, meto freno Y visualizo la parte de arriba si vienen carros Y la parte... Y ya nos vamos a incorporar hacia abajo Entonces aquí meto primera así nuevamente igual Y empiezo a hacer despegue Aquí ya voy en primera Voy amarrado el carro pero Si yo suelto no se va tan rápido Si yo requiero ir más rápido Voy a hacer lo siguiente Ya voy suavizando con el freno A un paso no lo dejo ir más No quito el freno, suavizo un paso Ahora meto embrague Meto segunda Saco embrague del corte Y me mantengo en el freno Y así voy a un ritmo moderado Si quiero ir más rápido aquí suelto más el freno Y ya aquí en la segunda si alcanza más El carro a subir sin que lo force Sin que el motor se vaya escuchando forzado Porque si yo lo bajo en primera El motor se va escuchando forzado Si aquí voy a un paso en los 30 km por hora Y entonces ya me pide el carro más aceleración Pero voy a un paso moderado Ya suelto el acelerador Fren un poco porque ya viene de nuevo Cuando un tope Ahora ¿Qué hacemos? Metemos embrague para pasar el tope Conservo la segunda No la cambio Paso las primeras Las segundas llantas Con el impulso Dejo soltar un poco mi freno Y saco el embrague al corte Y me mantengo frenando suavemente Para que vean amigos Como simplificamos en la bajada Porque tampoco lo podemos bajar en el otro Porque en nuestro carro Tenemos que no forzar nuestros frenos Y de esta manera no forzamos los frenos Si vamos frenando Pero es menos lo que frenamos ¿Sí? Vuelve a un tope Y vuelvo a meter embrague Paso así Solamente regulando con el freno Y mi carro pasa bien Las primeras y las segundas llantas Y ya vuelvo a soltar Y hago esto Y solamente me mantengo Regulando con el freno Para no ir más rápido Porque ahí ya está un carro Entonces vamos a Seguir nuestra línea Siempre Amigos De esta manera Ustedes van a simplificarlo En las En las pendientes En las bajadas Lo hacemos de esta forma Ahora por ejemplo Mi carro adelante Ya se va a detener Bueno todavía Ahí no se detiene Vamos adelante Se va a detener el tope Entonces freno un poquito más Ya mi carro Quiere empezar a tambalear Y ahí meto el embrague Y regulo con el freno Para pasar las primeras Y las segundas llantas Y saco nuevamente El embrague al corte Y acelero un poco Si se requiere Porque tengo distancia Del carro adelante Esto es para venir A un paso moderado Y vuelvo a frenar ¿Sí? Aquí ya vamos a dar vuelta A la derecha Pongo mi direccional Hacia donde voy a dar vuelta ¿Sí? Ya voy frenando más Y aquí meto embrague Y hago una ligera de tensión Y ya mi volante Va hacia donde voy a ir Y ya regreso a primera Y voy haciendo esto Al corte Y ya suelto el freno Y acelero Ahí ya Ya voy incorporado Aquí en lo plano Subo a los 20 kilómetros por hora Mi carro ya me pide el cambio Suelto el acelerador Meto el embrague Saco el embrague Al corte Y acelero Siempre Cuando no hay líneas Divisorias De los dos carriles Entonces yo tomo Mi referencia Esa parte que ven ustedes Ahí adelante Esa es la referencia Como la división Entre los dos carriles ¿Sí? Entonces vuelvo Aquí hay una ligera pendiente Vuelvo a meter embrague Y freno Y paso a las primeras En la segunda llanta Regulando el freno Y ya no regreso a primera ¿Por qué? Es como Cuando tú pones una pelotita Se va sola Así es el carro La bajada hace que se lleve al carro Entonces ya nada más Vamos a aprovechar esa pendiente Y en segunda Vamos a soltar un poquito el freno Y va a bajar mi carro muy fácilmente Entonces Lo volvemos a hacer de esta manera Y ahí pasa Como ven aquí no regreso a primera En las bajadas simplifico ¿Por qué? Porque si yo regreso a primera Ahí pierdo un tiempo Entonces en la ciudad Vamos como a un paso continuo Y eso es lo que yo enseño en mis clases Ir en un paso continuo Porque así se requiere ir ¿Bien? Entonces ya venimos a un cruce Ahí viene un cruce Entonces Voy frenando más Voy frenando más Tengo dos formas O me detengo O si tengo espacio para visualizar Ya nada más Quito el freno Y acelero Si no viene ni un carro Esa pregunta me la habían hecho ¿Cómo pasan los cruces? Aquí vamos a otro cruce Si yo tengo obstrucción De donde vienen los carros Si tengo que parar Porque no tengo Forma de ver Suavizo con el freno Meto embrague Aquí no me he detenido totalmente Porque no viene carro Y ya Vuelvo a hacer El corte de embrague Para que vean amigos Que es muy fácil Simplificamos en las bajadas Esto nada más Es aplicable en las bajadas Aquí voy a girar a la derecha Entonces Suavizo Con el freno Y meto embrague Y aquí si regreso a primera Porque ya viene una calle plana Entonces aquí ya no tengo impulso Ni mi carro se da la pendiente Entonces hago esto Voy accediendo al corte Y ya que me reintegro Acelero más Ahora si a los 20 Dejo de acelerar Meto el embrague Meto segunda Saco el embrague al corte Y acelero Ahí fácilmente Bueno amigos Este video Espero que les guste Aquí meto embrague Y regreso nuevamente A primera Y si Y de esta manera Pasamos los topes en primera Cuando nos Tuvimos que detener Porque el carro adelante Voy a un cruce Y otra vez hago esto Y nuevamente Aquí se dice detención ¿Por qué? Porque Ahí no tenía visibilidad Por eso tuve que hacer Como detención ¿Sí? Por eso es Aquí vamos en segunda Vamos avanzando Bueno vamos a detener un poco Vamos a ver que pasa Ok Gracias Gracias Entonces bueno Ya nos dieron el paso Ahí Entonces vamos en segunda Vamos al cruce Y solamente embrague tantito Para detener mi carro Y vuelvo a hacer el despegue Si no me tengo que detener Si yo tengo bien La forma de visualizar De donde vienen los carros Bueno amigos Aquí viene otro Otro pequeño cruce Y vuelvo a hacer lo mismo Pero de este lado Yo no tengo visibilidad Entonces aquí si tengo que parar Los freno Regreso a primera Y voy haciendo despegues cortos Para ver Para sacar mi punta No viene ni un carro Y avanzo Avanzo en primera Subo a los 20 kilómetros por hora Dejo de acelerar Ya que subí a los 20 Meto embrague Meto segunda Saco embrague Al corte Y acelero Y suelto todo el embrague Y me mantengo acelerando Bueno amigos Espero les haya gustado este video Déjenme sus comentarios Cualquier duda Las contesto Nos vemos En el próximo video